En esta ocasión se hablará de un luchador el cual usó uno de los personajes más conocidos por la cultura popular. Cabe señalar que la persona que utilizó el equipo del hombre araña tenía los conocimientos necesarios para brindar una función de lucha libre. Esto lo digo para que no se piense que este video se enfocará en este tipo de luchadores. Dicho lo anterior comenzamos. Fulvio Erick Echeverría nació un 22 de diciembre de 1956 en Guatemala. Se resalta en ese año la promulgación de la constitución de dicho país pero sería anulada en 1963 tras el golpe de estado iniciado por el ministro de la defensa Enrique Peralta Zurdia. Desde pequeño Fulvio tuvo el interés por el deporte. El fútbol y el voleibol fueron los primeros deportes que practicó pero fue el fisiculturismo su pasión más latente además entró a la federación de gimnasia y obtuvo un segundo lugar a nivel nacional en 1974. Después de recibirse como bachiller en ciencias y letras los deportes de contacto comenzaron a ser un interés para él. Se dedicó al karate y taekwondo sin embargo sería su hermano Edgar el responsable de que Fulvio Erick practicará lucha libre. El debut para Fulvio arriba de los encordados era inminente por lo que necesitaba escoger un equipo y un nombre para forjar una carrera. Echeverría decidió ser el hombre araña. Personaje creado por Stan Lee y Esteve Ditko en 1962. El recinto que fue sede de la primera lucha de luchador arácnido fue el gimnasio nacional un 14 de diciembre en 1977. El hombre araña contaba con 21 años, su compañero en ese encuentro fue la fiera y se enfrentaban el alacrán y el luchador mexicano de Tempist. Sus habilidades luchísticas arriba del cuadrilátero le valió el reconocimiento por parte de sus compañeros y rivales pero sobre todo para el público de Guatemala. El gladiador arácnido comenzaba a escalar hasta protagonizar programas, además obtuvo un récord de más caras ganadas. Para la década de los 80, el hombre araña viaja a México para unirse a los superlibres, es decir luchadores que salían de grandes arenas para ser de libre contratación, teniendo como sede el pabillón azteca. Además, en su natal Guatemala, el hombre araña se enfrentó a luchadores mexicanos independientes. En 1990, Fulvio se gradúa como licenciado en administración de empresas. Según Lucha Wiki, el hombre araña perdió la incógnita ante Voltio Negro, un 28 de junio, pero se desconoce el año. Sin embargo, el domingo 30 de junio de 1996 la arena Puerto Rico lucía listones negros, el motivo era el fallecimiento de Fulvio Erick Echeverría, el hombre araña.